¡Vamos! Otra vez lo mismo. Otra vez arranca así, en blanco y negro, riéndome. Comenzamos con la tercera columna de Falta al Resto, este espacio de Infierno Rojo TV, donde recordamos cómo salieron los partidos de la fecha pasada y cómo influye lo que sigue del resto de los equipos para Independiente. En la fecha anterior, en la fecha 3, bueno, el Rojo empató 1-1, eso lo sabemos todos, y nadie deja pasar y nadie se olvida de ese llamativo 3-2 entre San Lorenzo y Vélez. Pero quizás lo más destacado y lo que hay que recordar es el lanús de Jorge Almiron. Es el único equipo que hasta ahora ganó los cuatro partidos, sacó 12-12 y se pone muy firme en la punta de la zona 2. Le ganó 1-0 Atlético de Tucumán, que era el perseguidor, que era el otro que estaba ahí cerquita, y ya el equipo de Almiron se puso bien arriba. Además, bueno, recordamos claramente el 3-3 entre Rosario Central y River Plate, en la cancha de Central, un partido muy vertiginoso, que primero arrancó ganando los River, se puso en ventaja, Central lo empató muy bien sobre el final, y por supuesto la victoria de Boca por 4-1. Lo que se viene por delante, bueno, un partido muy lindo para ver, un partido importante entre San Lorenzo y Huracán, el clásico de la fecha, por la fecha 5, y después algunos partidos también, como el de Rosario Central contra Colón, o el partido que va a jugar, por supuesto, independiente contra River, y el Boca Racing, que será otro de los clásicos del fin de semana. En la punta de la zona 1, tenemos, por supuesto, a Central con 10, a San Lorenzo con 10, y a Colón con 9 puntos, y en la zona 2, como dijimos recién, Lanús con 12, Atlético de Tucumán con 9, y ahí ya viene Defensa y Justicia con 7, Boca con 7, y algunos equipos más que están de fondo. Goleadores, bueno, el Pepe San con 4, Riaño con 4, y hay una lista un poco más larga también de otros jugadores que han alcanzado esa misma cifra. ¿Vamos a buscar al mejor jugador de la fecha? Bueno, todos consideramos que la Rondo, por los dos goles que ha metido, también porque metió un gol en contra, y eso quizás para él fue hasta algo que lo movió anímicamente para llegar a los dos goles, la Rondo fue el jugador de la fecha. Y el gol, más allá de la chilena, el gol de la fecha, consideramos que es este golazo de Nico Blandi, el 1 a 1 de San Lorenzo contra Vélez. Muy bien, será hasta la semana que viene, en otra columna de Falta Resto por Infierno Rojo TV.